El presidente del partido Movimiento de Pakistán para la Justicia o PTI, Imran Khan, acusó directamente al gobierno británico y al líder del movimiento Mutajida Koumi por la muerte de Saqda Shahida Hussein, vicepresidenta del PTI. El acusado Altaf Hussein, quien además es fundador del movimiento Mutajida Koumi, es apoyado por miles de simpatizantes. Hussein permanece exiliado en Reino Unido desde 1992 y desde Londres dirige ese partido político. El creador del MQM ya habría amenazado abiertamente a los integrantes del Movimiento Pakistán para la Justicia. Khan hizo la acusación desde el hospital donde se recupera tras una caída en un mítin electoral durante el pasado 11 en Pakistán. Es responsable de este asesinato. El gobierno británico permitir que nadie de una dirección como esta inciten a la violencia contra las personas en el Reino Unido.